Pues que a los jóvenes no se les incriminara, no se metiera en un régimen automático que no les corresponde, pero bueno. La política es como el matrimonio, en el matrimonio y en el novia de huerta que tenemos que ser innovadores, porque si no luego al rato nos andan cambiando a entrar a los jalones. Ya están trabajando en cómo sí, porque se trata de buscar cómo sí, no se trata de buscar el pues a ver si se puede o no. Voy a regresar de las vacaciones con Chiquillo, así que si me ven ahí en el congreso dando chichi, es porque tengo una bendición, hay que alimentarlo. Nuestra Colima o Colima. O Colima, nuestro estado, nuestra entidad, pero es Colima. No nos peleamos por eso. Así es. El tema es que después ya en el pleno cambiaron, el dictamen ellos lo firmaron a favor, estaban convencidos de que sí, pero les dijo que no y cambiaron el sentido de su voto y eso generó el debate. Yo cuando estaba ahí en el escenario, la cantadora sí que a todo pulmón, o sea, no sé si los jurados me van a... Eso te hizo ganar, eso te hizo ganar. Pero creo que es una canción que de verdad uno como colimense siente. Vamos a llegar y ¿qué tenemos que hacer? Pues primero una auditoría. Tenemos que saber en qué estado estamos encontrando las finanzas públicas del gobierno, tenemos que saber si hay cosas que se aprecian extrañas. Estamos en el perchero, cuelguenle lo que quieran. Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, gusto saludarlos. Es un clima muy, muy nuestro, muy colimense y estamos a 19 de este bellísimo mes de mayo. Es jueves. Bueno, pues hoy tengo aquí el agrado de decirle que tenemos invitado en el perchero. Este programa que es de ustedes, porque con sus comentarios, sus críticas, lo que gusten comentarnos ahí con mucho gusto, ya sabe que lo leemos. Vamos a hablar del DIF Estatal Colima. Esta institución noble, una institución que a lo largo del tiempo, pues ha ayudado a generar las condiciones para aquellas personas que, sobre todo, son más vulnerables. Y pues tengo aquí justamente a quien está al frente del DIF Estatal Colima, Arnoldillo. Arnoldillo, Arnoldo el chico. Arnoldo el chico, Arnoldo Vizcaíno Silva, hermano de la señora gobernadora, hijo de Arnoldo Vizcaíno, que en un rato más también lo vamos a tener por acá. Y pues a platicar, qué bueno que nos da la oportunidad para ver cómo va el DIF. Arrancó un año, ya viste, en esta nueva gestión de la administración estatal, pues con sus, como todo, con unos hipisapes por la cuestión de la organización económica, el desastre que se tenía, que era un desastre, y que pues todo eso cuesta tiempo para poner las cosas en orden. ¿Cómo está en este momento el DIF Estatal Colima? Pues muy buenas tardes. Primero agradecerle a usted y a todo su auditorio. Y el DIF Estatal Colima, pues como lo mencionamos la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, ha seguido trabajando sin descanso. Si bien nos hemos enfrentado a este desastre financiero que por ahí nos dejaron y se sigue sufriendo, y se tiene que hacer un manejo muy responsable, eso no ha detenido las actividades que como DIF Estatal tenemos, desde desayunos escolares, atención médica básica en nuestras instalaciones, agradezco y aprovecho para agradecer a todos los donatarios que semana con semana hacen donaciones de diferentes insumos y percederos a nosotros, a DIF Estatal, con esa confianza de que hacemos un buen uso de ellos y llegan a las personas más vulnerables. Y nos hemos encontrado un gran equipo de trabajo. Yo la verdad tengo que agradecerle a todo el equipo de DIF Estatal porque se ha sumado tanto personal de confianza como sindicalizados a todas las actividades que esta noble institución tiene. Es muy amplio todo lo que realiza DIF Estatal, tenemos desde Cádiz, que son como nuestras guarderías, nuestros centros de atención social para menores como es el Gabilondo Soler, o el que es para adolescentes o mujeres o hombres, pero hemos tenido un trabajo realmente responsable, haciendo las cosas como se deben de ser y con la confianza de seguir y la responsabilidad de compromiso de seguir de esa manera. Hace poquito, y tenemos ya la noticia que nos va a acompañar, todavía nos confirman bien la fecha, el mes de julio la directora nacional de DIF Nacional, la licenciada Nuria Fernández, tendremos oportunidad de que vea de primera mano algunas de las necesidades que tiene nuestro Estado y muy emocionados porque el próximo mes ya tentativamente empezamos a rehabilitar algunos de estos SEDECOS que ya habíamos llegado a hablar. Centro de Desarrollo Comunitario. Así es, o Casas de Usos Múltiples, les decían, algunos de ellos ya los hemos entregado como datos a diferentes dependencias, Secretaría de Juventud, Secretaría de Provención Social. Véncate, por favor. Porque vamos a darle aquí entrada a mi compañera, María Lidero Juárez. ¿Ahí estoy viendo? Es un caddy, si mal no es el Benito Juárez, está por el centro. Ah, pues es el más conocido de todos, ¿no? Así es, aquí estamos firmando un convenio de comodato por un SEDECO de Manzanillo, si mal no recuerdo, es la subsecretaria de Juventud, la licenciada Carelli. Y hemos trabajado en conjunto, como viendo lo pide la licenciada, y también estamos trabajando ahorita en la estrategia de prevención, en general de adicciones y violencia. En las escuelas empezamos con un pilotaje en el municipio de Coutamo, en la secundaria ya se hizo un tamizaje, y también se está haciendo una intervención por parte de personal, tanto de DIF Estatal como de Secretarios de Salud y diferentes dependencias, trabajando con los chavos, ¿no? Sacar la violencia de las escuelas. Es la violencia y en general ayudarlos a enfrentarse a lo que es su día a día de un adolescente y más en el ámbito que estamos ahorita, ¿no? El manual como tal se llama Habilidades para la Vida, no es únicamente el prevenir adicciones, enseñar las relaciones interpersonales también, el cómo actuar, cómo lidiar con sus sentimientos y situaciones que se van enfrentando el día a día, es algo que nos ilusiona mucho, es un trabajo que se tiene que hacer de realmente no de entrada por salida, sino darle las herramientas a los jóvenes para que puedan tomar mejores decisiones. Ellos serán nuestros políticos del futuro, nuestros profesionistas, nuestros profesores, nuestra sociedad en algunos años, y hay que cuidarlos, hay que cultivarlos de gran manera porque es nuestro futuro. ¿Y ahorita dónde han ido? Ahorita estamos haciendo el pilotaje en el municipio de Coutemocco, todas sus secundarias, la intención es empezar de manera general en todo el estado a partir del siguiente ciclo escolar, ya ve que apenas empieza a normalizarse este ciclo escolar, por temas de agenda también de Secretaría de Educación Pública y por lo corto de lo que queda de este ciclo, se nos complica ir a todo el estado, pero sí quisimos empezar con un pilotaje, a ver con qué nos vamos a enfrentar al ir a las diferentes escuelas, secundarias principalmente y primarias. Ya lo empezamos en Coutemocco desde hace algunos meses, desde hace alrededor de un mes, ya está en lo formativo, y hace unos días estuvimos en Sacualpan también con una feria informativa y con los chavos de la secundaria, de la telesecundaria de Sacualpan. ¿Y qué les piden, oye? Te interrumpo ahí. ¿Qué les piden los muchachos? En realidad es un poco más de actividades y atención, nosotros estamos llevando primero lo que nosotros tenemos y somos receptivos, esas actividades culturales y deportivas, un poquito, y pues lo entenderemos bien, el encierro que causó esta pandemia, generó una distorsión en la dinámica, que normalmente tenía un joven de esa edad, yo recuerdo a mi edad, pues era escuela, deporte y hacer la tarea, y en este momento, pues sí llegó a haber mucho tiempo de ocio, mientras los padres trabajaban, los jóvenes se quedaban solos, entonces sí es atender esta parte, pero de una manera integral, con personal capacitado, psicólogos, trabajadores sociales y personal de salud, que nos ayuden a identificar de gran manera las temáticas en particular que puede estar presentando cada joven. Estamos en el perchero, este programa, ya les reitero, es de ustedes, ya empezó a llegar aquí sus mensajes, muchísimas gracias por su participación, estamos platicando con Arnoldo Vizcaíno Silva, quien es el titular, que está al frente de este noble sistema para el desarrollo integral de la familia, el DIF estatal Colibre. Así es, el DIF estatal Colibre. Mariana, a ver, ¿qué te parece si, ay Dios, ya. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Antes de que se hagan muchos. Así es, Francisco Macías dice, ¿qué ha pasado con el centro de tercera edad que está, aquí nos refiere que está dentro del parque regional, ahora llamado Eco Park, ¿cuándo se regulariza? Ya está abierto, ya desde... Ya tiene ratito. Ya como cuatro o cinco meses, ya estaba abierto, fue de las primeras acciones que tuvimos una vez que entramos allá a DIF estatal, porque era una necesidad de nuestros adultos, lo hicimos de manera responsable, en coordinación con nuestra área de salud, confirmando y llevando actividades que no, en su momento, no implicaron tanta... Estar congestionados, pues, al aire libre la mayoría, y corroborando que todos nuestros adultos estuvieron en su esquema de vacunación al corriente. ¿La entrada está por...? Hay dos entradas, una por donde está más o menos la entrada de Eco Park, la normal, y a los adultos por enfrente del semáforo a la albarrada, también se puede tener ingreso a los adultos. ¿Qué les ofrecen ustedes en atención? Son las de actividades físicas, actividades de manualidades, tienen y se han presentado dos, tres veces, y les mando un saludo a nuestros adultos mayores, un ballet folclórico de adulto mayor, y de igual manera, nuestro centro que está hacia la estancia, también de adultos mayores, ya está abierto desde... Ah, la Niño Cero, ¿no? La Niño Cero, así es. ¿Dónde se pueden consultar todas las clases que están ofertando? Podría ser directamente ahí por la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde ahí personal, las actividades normalmente empiezan en 9 y 10 de la mañana, pero de 8 de la mañana a 3 de la tarde hay personal de Diff Estatal donde se pueden informar, directamente mandando un mensaje a nuestras páginas, a algún interesado, a páginas de Facebook o en nuestras instalaciones en Diff Estatal. No, es gratuito todo. Es totalmente gratuito. Sobre todo por la convivencia, ¿no? Los personas mayores, se saludan y tienen amigos ahí, los hacen. Y retomar esas actividades, yo recuerdo cuando estuve en Cuauhtémoc teníamos en cada comunidad un grupo de adultos mayores que hacían sus actividades de manualidades, teatro y demás que les ayuda a llevar una vida un poco más tranquila, ¿no? Ya no estás viendo la novela. Tanto sedentarismo. Y al final también se les llevan charlas médicas, se les está atento de ellos y charlas nutricionales y psicológicas a los adultos y sobre todo actividades, que es lo que más nos pedían ellos, volver a poder juntarse, al igual que toda la pandemia y el encierro, pues sí fueron más de dos años que se estuvo cerrado, entonces... Lo recuerdo, esas fechas tristes. Yo recuerdo en la administración pasada se tenía un programa, me imagino que corresponde a ustedes, se llamaba Familias de Acogida. Así es. Entonces, preguntar si se van a estar retomando o si ya se están retomando y también al tema de las adopciones. ¿Qué tan difícil es adoptar aquí en Colón? El proceso de adopciones es un proceso muy complejo que no depende directamente como tal de nosotros, de DIF estatal, sino es un comité que a través de la Procuraduría de Defensa del Menor de Prona lleva a cabo todo el procedimiento, el estudio. En cuanto a dificultad se me complicaría decirte muy... Pero sí estamos con la encomienda y esto es a nivel nacional de homologar. De hecho, estuvimos hace unas semanas con el Procurador de Oliver, que es el Procurador de los Niños, la Procuraduría de los Niños, pero a nivel nacional. La intención es homologar en todos los estados el esquema de adopción. Estamos próximos a recibir una propuesta por parte de ellos para tratar de ir homologando este sistema, que sí es muy tedioso, pero también no tenemos que brincar al otro extremo de descuidar al menor por tratar de agilizar este sistema. Y en cuanto a las familias de acogida, sí sigue este programa disponible, es principalmente para, ya sea en fechas de vacaciones, días festivos, los niños que tenemos en nuestros diferentes centros puedan estar en una familia en esas fechas, ya meses en Navidad, ya meses en vacaciones largas de verano y demás. Lleva un procedimiento, ese sí lo podemos hacer es por mediante de DIF y la Procuraduría, se tiene que certificar, hay algunas pruebas que se hacen a la familia para asegurarnos de que sea apta para estar con el menor. El DIF lo recibe, el DIF les proporciona sus alimentos al menor aunque esté en el domicilio de la familia. Y la información la podemos tener directamente también a través de nuestra página o a cualquier familia y que a quien no esté viendo que les llegue a interesar el ser parte de este esquema en cada municipio, en su DIF municipal pueden acceder a la información de lo que se necesita para poder ser parte de las familias de acogida o directamente con nosotros en DIF estatal. Llegan muchos, es frecuente pues el abandono de niños por muchas circunstancias, desde abandono con aquellos hogares disfuncionales, accidentes fatales donde los padres pues dejan en la orfandad a los menores, ¿es mucho los casos? Este, por el tamaño del estado la verdad no, no es tanto el nivel de casos pero sí, sí se reciben, mes con mes si tenemos uno o dos casitos específicos que se están recibiendo y atendiendo, recordarles que no somos, porque antes nos catalogaban como el DIF es el que quita niños, nada que ver con eso, nada más alejar la realidad, hay una, todos los niños que están en nuestros centros como el Gabilondo Soler vienen respaldados por una resolución de la Procuraduría de Defensa del Menor, o sea, PRONA es quien dice este niño está en una situación vulnerable y necesita el CIE, este, puede estar en el CAS, este, porque debemos recordar que es la última instancia lo que se busca, que el niño esté en nuestros centros de atención social, les damos las mejores atenciones, pero lo cierto es que lo sacas de un núcleo normal, de un núcleo familiar normal, entonces lo que se busca principalmente con esto de las familias de acogidas, por ejemplo, si hay un niño en situación vulnerable que ya identificó la Procuraduría en Coutamo, buscar la forma de que el niño se quede en Coutamo, si no es con un familiar, con un tutor cercano, se hace los exámenes pertinentes a la familia para que el niño se mantenga en su círculo, en su ambiente, cuando no hay nadie más, cuando es la última opción, se busque y ahí se institucionalice en el Gabilondo Soler. ¿Cuántos niños o niñas hay, más o menos, si te entra el dato, por ejemplo, candidatos a adopción? Fíjate, sí, no quiero ser irresponsable en el dato que te pueda llegar a dar, si me haces un momentito lo corroboro, tenemos cerca de 40 niños en Gabilondo Soler como tal, pero no todos son sujetos a procesos de adopción porque algunos están en medio de un proceso legal entre los padres y demás, entonces, sí, debo ser muy, no quiero darte un dato erróneo en ese sentido, pero sí hay niños que ya están en procesos de pre-adopción, ya llevan algunos tiempo viviendo con familias que están como en esta etapa de pre-adopción y sería cuestión de corroborar con el licenciado Jimmy que es el encargado de todos los CAS cuántos niños están en esta posibilidad de poder llegar a ser adoptados sujetos de adopción. Tenemos aquí más comentarios, Víctor González dice Buenas tardes, Chuy, quiero felicitar a tu invitado por lograr humanizar las labores de su responsabilidad. También, Fabián de Los Ángeles dice, Enhorabuena, licenciado, por su trabajo al frente del DIF sin duda alguna un acierto ha sido la implementación de la estrategia integral de seguridad en las escuelas de nuestro estado. Jorge, también dice, excelente trabajo realizado por el licenciado Arnoldo. Silvana Compa, saludos, presidente, lo hemos visto muy activo en las comunidades. Andrea Díaz, Uribe, excelente trabajo. Muchas gracias. También nos dice, excelente labor, gran labor la que hacen el DIF estatal, también nos dice Andrea Díaz. ¿Y el DIF nacional apoya de manera directa con algo? Para empezar, nada más los desayunos escolares son cerca de 100 millones de pesos, 90 millones de pesos, que es el recurso federal. ¿Cuál es el procedimiento? Allá en mis tiempos llegaron a dar incluso hasta unas medallonas de alimento, como galletas, que al final de cuentas con la lluvia y demás. Fue un gran problemón. Ya últimamente se les daba en las escuelas para que prepararan los alimentos antes de que los niños se entregan a clase. ¿Hoy día cómo está? Por el tema de pandemia se decía en esquema de dotación, que es esto, cada mes se les entregaba como un tipo de despensa a cada menor que estaba inscrito en el programa de desayunos escolares porque como no era presencial, pero nos tenemos que garantizar que tuviera sus alimentos, se le daba de manera única por mes. Ahorita a partir del siguiente ciclo escolar y si todo sale bien en cuanto a la pandemia ya vamos a regresar al esquema de desayunos calientes que es lo que menciona, que es entregarle el plato de comida caliente ya al menor en cada escuela es la indicación también del DIF nacional, tratar de brincar este esquema porque es más saludable, es más seguro y directa al menor y todo esto viene avalado con planes nutricionales por expertos, por nutrólogos expertos y según la edad de desarrollo de cada menor, le repito son cerca de 90 millones de pesos que se van en el programa de desayunos escolares en todo el estado, las escuelas que quieran participar es a través de hacer la solicitud a través de sus directivos con nosotros y se programa a partir de... alrededor de cuántos ellos ahorita se atienden con desayunos escolares serán... si nos mentirían en el número pero si son en los 10 municipios tenemos la atención por medio de los de los 10 municipales son cerca de 150 escuelas de... wow entonces si es un gran apoyo y la verdad ahí trabajamos de manera coordinada con los municipios con los municipales y ellos se coordinan con las escuelas para hacer la entrega de estos insumos y esperamos ya a partir de agosto poder regresar metodología de desayunos calientes y con las problemáticas que enfrenta el abandono a las instalaciones también de las escuelas las áreas que eran de cocina pues ya están se robaron las ollas se robaron el agua en fin cuando íbamos a hacer los inventarios pues resultó que ya no había casi nada entonces si estamos en ese proyecto de ir habilitando también algunas escuelas de manera paulatina lo cierto es que el recurso no ajusta para todo pero pero si se empieza ya con desayuno caliente ahora esto es nomás para las zonas urbanas o está llegando también al medio rural no al medio rural principalmente es al medio rural casi comen bien si casi comen bien y al final la verdad este el la alimentación que se les da es de primera calidad o sea viene si viene los requisitos para la proveeduría de los alimentos son de estándares muy altos porque pues es para nuestros niños entonces si debemos tener el mayor cuidado al respecto si Mariana tenemos más comentarios Gilberto dice sin duda un excelente equipo Rosario Montes dice excelente Uli Morfin Mesa saludos Arnoldo una gran persona saludos Salia Gutiérrez saludos licenciado excelente trabajo realizado al frente del DIF estatal Berenice Valdez felicidades excelente trabajo al frente del DIF estatal muchas gracias a todos por sus comentarios de verdad este estamos en esto en el perchero acuérdese aquí le cuelga lo que usted quiera excepto groserías esas no se leen muy bien así es pues también si nos pudiera por ejemplo para las adopciones siguiendo con ese tema quieres adoptar si o no usted quiere adaptarse me hace que quiere adoptar quiere tener ahí sus muchachitos es con no hay una pregunta fíjense muy recurrente sobre todo para nosotras se puede adoptar siendo uno soltero o necesitas el estado civil casado son un montón de requisitos la verdad tengo entendido si se puede que seas una sola persona o hombre o mujer pero al final si lo que debe reconocer que el proceso que se utiliza desde hace mucho tiempo es un poco tedioso o sea si es cuestión de años en ocasiones el proceso de adopción y es muy cierto que el tiempo que tiene luego un menor o más óptima su adopción es muy corto y esto lamentablemente si se ha reflejado a nivel nacional esa tardanza en el proceso adoptivo que también se desencadena de muchos procesos que antes eran muy fáciles de realizar y también se prestaban desgraciadamente a malos usos entonces tengo entendido si se puede que sea una sola persona que no necesariamente tiene que estar en el proceso de no estar casado o con un cónyuge no habría ningún problema nada más seguir los procedimientos y cumplir con todas las digo al final es un juez el que otorga la adopción la custodia no somos nosotros no van a pensar que dices el que retrasa no al final es un proceso judicial en el que termina otorgándose esta y nada de que quiero uno güerito de ojos de color todo eso se ve con el PRONA si todo se ve con la procuridad de defensa del menor ahorita está la licenciada Irma de presidenta de la procuraduría directora y todo es a través de la procuraduría hay un comité que sesiona dos veces al año ya estamos próximos a sesionar donde se ven temas de adopción pero si es a través de toda la procuraduría y ahora con el día del niño que ya tiene varias semanas que pasó pero como les fue muy bien gracias a Dios estuvimos en siete de los diez municipios llevando actividades ocho de los diez municipios llevando actividades para todos nuestros niños actividades recreativas fallecitos un regalo un detalle a cada uno de ellos en algunos tuvo la oportunidad de acompañar a nuestra gobernadora y de paso agradezco a toda la sociedad civil compañeros de gabinete funcionarios que se sumaron a la donación de regalos para poder llevar un poquito de alegría a los niños de igual manera ahorita en el día de la madre tuvimos algunos eventos en Manzanillo y aquí en Villiscali y de igual manera todos los regalos que se la gran mayoría de los regalos que se otorgaron ahí fueron donaciones del sector privado de los funcionarios del gabinete y de servidores públicos y eso demuestra pues su gran su gran actitud su gran disposición a ver aquí tenemos más preguntas y comentarios Lucy sí lo dice felicidades buen trabajo del DIF estatal Oscar David González felicidades por su trabajo en equipo Silvana Compa pregunta ¿CEDECOS pronto se tendrán? CEDECOS tenemos 27 se supone 3 de ellos ya se entregaron en comodato esperemos que a partir de finales de este mes empiecen a trabajar en la rehabilitación y personalmente nosotros tenemos el proyecto de rehabilitar 14 CEDECOS en lo que resta de este año estaríamos empezando yo esperaría mediados del siguiente mes estamos coordinándonos ahí con con los voluntariados estatales son más de 50 voluntariados que hace unos meses se les tomó protesta este la idea es con que se pongan a chambear si ya estamos asignando las actividades que vamos a llevar nosotros como DIFA cada SEDECO pero si es muy difícil todos estaban o sea ninguno estaba en uso a excepción de y le agradezco la Universidad de Colima porque el de la Mayor de la Cumbre es un ejemplo el Mayor de la Cumbre 1 hay un SEDECO en comodato Universidad de Colima que se reaperturó en este año pero se ha mantenido en óptimas condiciones y todas las actividades se llevan ahí por parte del voluntario de la universidad nosotros empezamos la rehabilitación de 14 a partir del siguiente mes de 5 en 5 bueno 5, 5 y 4 en diferentes zonas la mayoría están en la zona conurbada en Colima, Villa de Álvarez ya les haremos llegar por ahí el calendario de reapertura porque también el interés es de que se sume la sociedad de esas colonias a recuperar su espacio al final el espacio es para ellos no, fíjate que era bueno la actividad que como la tenían ellos planeada era buenísima ahí iban a aprender corte iban a aprender cocina iban a chismear iban a criticar al marido en fin era un espacio de convivencia enorme en la tarde para las personas mayores se dan talleres ocupacionales y cursos para los niños en el caso de la UCI por ejemplo de flauta de guitarra de danza de gimnasia de mil cosas que esperemos pues se vuelvan a tocar si y también contamos con todo el apoyo la verdad es un gran equipo el que estamos en gobierno del estado sobre todo con cultura sejub todos tenemos algún tipo de actividad entonces es sumar esfuerzos es al final acercar estas opciones a la población lamentablemente es reiterativo pero abandonar a los espacios estaban sin el más mínimo mantenimiento si bien estuvimos en una época de pandemia también yo creo que se pudo haber hecho lo posible para darle un cierto mantenimiento a estas instalaciones y no dejarlos caer durante más de dos años pero estamos haciendo eso rescatando las vamos a hacer eso rescatar los espacios que ya tenemos en nuestra disposición estamos convencidos empezamos con 14 en este año si no eso es posible rehabilitamos los otros 9 que quedarían pendientes pero con 14 ya tenemos asignado también el presupuesto para empezar a hacer esta rehabilitación magia aquellos viajes que invitados por el DIP Nacional se podían realizar en Guanajuato que hay un centro de diversión en Bucería de Nayarit hay otro Mazatlán tiene otro y de aquí de Colima pues se los llevaban todavía está el autobuso ahí tenemos unos autobusos pero ya ninguno funciona tenemos hasta el mítico Palmero en nuestro estacionamiento lamentablemente y volvemos a lo mismo ninguno está en funcionamiento esto se detuvo un poco por lo mismo de la pandemia parece ser que se empieza a retomar piensa a retomar este DIP Nacional este tipo de actividades esperemos que sea muy probablemente sea después que empiece este ciclo escolar porque yo recuerdo a mí me tocó ir cuando estaba en la secundaria con el buen Freddy ¿a dónde te mandaron? a Guanajuato voy a ver a las momias un ratito este a Guanajuato por parte de la secundaria de Coutéu la secundaria número 5 este y eran pues viajes una experiencia tremenda para los chicos si al final es una experiencia que te abre muchos horizontes aunque sea un viaje de corto este es ver otro mundo ¿no? entonces convivir con otro tipo de gente lo que es este pues excelente ¿comiste las peras del peral que tienen ahí en Guanajuato o no los dejaron entrar ahí? hay un huerto de peras bueno había ¿quién sabe? no lo comprometo Marta Estrada pregunta ¿se sigue apoyando a las personas que ocupan diálisis o medicamentos? así es tenemos apoyo en diálisis son cerca de 600 personas que reciben su vale es un apoyo ¿es completo? ¿apoyo completo? se les apoya con un kit de hemodiálisis el kit tiene un valor aproximado entre 600 y 700 pesos se hace la entrega mes con mes por parte de dirección de servicios médicos ya se tiene un padrón pero si hay alguien interesado en sumarse es cuestión de ya sea aquí en este momento dejar sus datos o si no a través de nuestras páginas de Facebook ya la dirección de servicios médicos del DIF toma datos hace levantamientos correspondientes y ve la posibilidad de incluirlo en este esquema de igual manera seguimos con los apoyos de medicamentos en situaciones muy específicas o apoyos en especie también alimentario pues a familias que no lo han pasado pues también y comentarle de aquí ya me pasaron el dato son 533 escuelas beneficiarios de desayunos escolares más de 41 mil niños los que reciben en el estado de Colima el beneficio de desayunos escolares posiblemente el próximo ciclo escolar ya vaya desayunos calientes es la encomienda será muy difícil llevarlo al 100% porque la infraestructura de las escuelas no lo permite pero si hay algunas que van a empezar y es la encomienda de DIF Nacional esperemos también que el siguiente año haya por ahí una partidita también para recuperar estos espacios de las escuelas pero si ya es la intención que se hagan desayunos calientes Armando aquí tenemos otro comentario Berenice Valadez dice gracias por siempre estar al pendiente de la sociedad vulnerable también preguntarle ahorita que habló sobre medicamentos de pronto vemos en redes sociales que me sobró tal medicamento y es muy costoso ¿a dónde lo puedo llevar? ¿se puede llevar al DIF o no? ¿o de ropa también? claro que sí de verdad nosotros agradecemos de corazón a todos los donatarios de cualquier cosa en los medicamentos obviamente se hace la revisión con nuestro médico con nuestra área de servicios médicos que vea que el medicamento no está caduco que es funcional y se hace la catalogación y con mucho gusto hemos recibido donaciones de diferentes dependencias o en ocasiones asilos o caso hogar porque les donan a ellos pensando que lo necesitan pero al final son medicamentos que no siempre se ocupan y se van y los costosos con mayor razón sí se van desechando si no se encontramos cuando entramos el DIF desgraciadamente un montón de bolsas de medicamentos guardados ya tuvimos que hacer la clasificación pero con mucho gusto cualquier medicamento ropa y decirle a los empresarios la puerta está abierta sí la puerta está abierta porque al final también se pueden hacer los deducibles de impuestos no sé ellos ya hacen su trabajo con su contador pero somos un donatario autorizado entonces ¿a dónde se llevan? ¿a dónde pueden ir físicamente? ¿qué direcciones están? es Rinconada del Pereira 530 aquí en la en la albarrada ahí es donde se puede llevar directamente o si nos contactamos por medio de Facebook podemos nosotros mandar a personal a que vaya por el medicamento o la donación normalmente por ejemplo en donaciones nos acaban de donar papayo hace poco cinco toneladas seis pues vamos nosotros con ayuda de Secretaría de Educación que tiene por ahí un camioncito que de veras se lo pedimos prestado y ya mandamos por este tipo de donaciones nos acaba de donar hace poco más de dos millones de cubrebocas la aduana y hicimos la entrega si bien ahorita ya vamos de salida con este uso si en espacio cerrado pues la prevención es primordial pero sí cualquier donación puede ser directamente a nuestra instalación eso poniéndose en contacto con nosotros a través de Facebook que es una herramienta muy importante Mire Silvana Compa dice ¿cómo hacerle para que ya no haya tantos niños pidiendo dinero en la calle? Si es una situación que yo veo que se ha acrecentado un poco más y creo que ustedes también en los semáforos sobre todo hay un trabajo que ya se está haciendo por parte de la Procuraduría de Defensa del Menor porque repetimos al final es ella quien debe hacer el levantamiento y dejar asentado porque es quien tiene la autoridad jurídica para ello ya se está haciendo un trabajo de campo por parte del personal de la Procuraduría de Colima y en casos muy específicos si hemos obviamente por no puedo decir nombres ni mucho más de los menores si tenemos menores en el Babilondo que ya estaban en esta situación pero no todo es el extremo a veces que sí tienen el cuidado que se merece y en ocasiones que sí es necesaria la intervención de la Procuraduría pero ellos ya empezaron con ese trabajo de identificación de este tipo de situación que lamentablemente se ha presentado se ha hecho un poco más cotidiana en nuestro estado bueno aquí estoy viendo que también pueden llevar no nomás los medicamentos también hay aparatos ortopédicos en fin aquello que ese es cierto si es de muletas si es de ruedas no sé si se pueda también se me ocurre por ejemplo la donación de vestidos por decir de 15 años se puede con ustedes tal vez para alguna para una menor nosotros tenemos nuestros adolescentes de hecho los casos que son de esa edad supuestamente de 12 a 17 a 18 años y son vestidos que pues si usan una vez o dos entonces también ahí pudiéramos hacer un llamado a que pues ellas también me imagino tienen su celebración tienen todo esto pueden acercarse y ahí pueden encontrar a lo mejor un par de no sé de vestidos de este tipo atuendos que valgan la pena si todo lo que sea donación de hecho justamente ayer se fue por una donación y aprovecho para agradecerle al señor Gustavo Silva es un señor de Tomatlán Jalisco que es migrante de acá él está en el estado de California pero es una labor muy altruista la que realiza diferentes estados mandan material ortopédico o de limpieza nos hizo el gran honor de hacernos una donación de cerca de 30 sillas de rueda también material de toallitas sanitizantes de la marca y de hecho estamos trabajando coordinadamente con Casa Colima que es esta casa que está de migrantes en Colima buscando fortalecer está en Los Ángeles está en Los Ángeles está en California buscando fortalecer esta estructura de donación porque hay mucho material que al final en el país vecino pues por normas y demás van sacando y eso es muy funcional entonces y aquí no sirve no aquí no sirve la verdad al ser un estado tan pequeño este tipo de donaciones marcan marcan gran diferencia exacto tenemos más comentarios por acá nos dice Alejandra Saucedo excelente trabajo realizado del licenciado Vizcaíno al frente del DIF estatal Rubén dice felicidades al DIF estatal por su trabajo y entrega Julio César Gutiérrez saludos y felicitaciones por el trabajo realizado al presidente del DIF estatal muchas muchas gracias a todos bueno pues Arnoldo que le decimos a la gente de noticia a partir de junio que tenemos empezamos con los edecos habrá un eventito ahí también por el día del día del padre el padre hasta que se van a acordar si ya nos toca tantito también ahí les haremos llegar la convocatoria un pequeño este evento para los papás viene la reactivación de los edecos este vamos seguimos trabajando en las brigadas comunitarias con nuestra con nuestra gobernadora este de igual manera tenemos la la atención médica lo que es catarata el labio el polino se pueden acercar nuestra dirección de servicios médicos se hace la valoración y se va agendando esperamos también nos dejaron ahí un poquito descuidado hay un quirófano a un lado de Gabilondo Soler este ya se ya se cuenta por fin de con con el equipo a partir del siguiente mes empieza a darle salida a esta lista de espera que teníamos de operaciones pendientes y sigue el trabajo pues ardo de seguir llevando la atención a la comunidad no ser trabajadores de escritorio como bien lo menciona la licencia y dirá que si bien si se ocupa el trabajo de escritorio se ocupa rastrear el lápiz de vez en cuando lo primordial es escuchar las necesidades de la gente este pues en persona de frente si vas a la comunidad si estamos ahí en compañía del equipo es un gran equipo la verdad ahí en DIFA Estatal hemos aprendido a dividirnos el trabajo yo soy muy partidario no es necesario que uno asista a todos los eventos además cuando tenemos un equipo donde nos podemos dividir si hay dos eventos al mismo tiempo nos dividimos o dos actividades con la intención de llegar a más personas y también que se enteren de lo que nosotros podemos llegar a apoyarles y ofrecerles la rehabilitación de los edecos ya sería un hecho a partir del siguiente mes si nos lo permiten les estaremos llegando haciendo llegar la información para que también la gente de estas colonias se nos sume a participar sobre todo en recuperar los espacios nada va a servir que nosotros vayamos y los rehabilitemos llevamos algunas actividades si la gente no participa pero está muy a vida de que se rehabiliten estos espacios eso es lo importante ya finalmente antes de retirarnos finalmente Ani Guerrero dice gracias por compartir esta información muy importante para el conocimiento de todos y sumarnos a la labor muchas gracias Xochitl Cervantes excelente trabajo que realiza el licenciado Armando Vizcaíno en conjunto con su equipo de trabajo y Chela Ochoa nos dice también buenas tardes y saludos muchas muchas gracias pues agradecerte no no que al contrario ustedes la invitación no aquí estamos en puertas abiertas permanente y sobre todo para decir cosas buenas en favor de la gente así estamos y recordarles que el DIF está de puertas abiertas y en lo que sea nuestras posibilidades ayudar en una situación de vulnerabilidad estamos para servirles 100% bueno muchas gracias a todos ustedes sus participaciones muchas gracias acuérdense que el Perchero es un programa hecho exactamente para eso para participar estar en esta interacción ustedes y nosotros gracias Mariana gracias a ustedes terminamos nada más con un comentario de Mari Amador dice saludos y felicidades un gran equipo cuando nos visita Las Amarillas Las Amarillas déjame revisar con el equipo tratar de ir a la brevedad estar por allá no lo teníamos soy sincero a mi me gusta ser siempre lo más sincero posible no lo tenemos programado pero con mucho gusto nos agendamos una visita por allá bueno y si que va a haber un partido de voleibol o de basquetbol porque tienen una canchita en Las Amarillas podemos organizar un torneito eso estaría muy interesante sabrosón andele Chimas gracias tenga buena tarde cuídese del calor por favor hidrátese hidrátese si no se ha vacunado contra el COVID todavía hay puestos de vacunación para que no lo deje pasar tenga buena tarde hasta el siguiente transmisión vamos en un rato más a volver con ustedes y no sympa Gracias por ver el video.